¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como será costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 1 de la tercera temporada de Gimetsu no Yaiba. Así es, el arco de los herreros finalmente ha comenzado. Y bueno, como todos sabrán, este capítulo se estrenó en cines hace casi un mes, pero el día de hoy finalmente ha sido revelado para todo el público, por lo que vamos a comentar y analizar lo más interesante del episodio. Y bueno, en este video trataré de hacer alguna comparativa con el manga y establecer las diferencias que hay con respecto al anime, ya que justamente este primer capítulo, de casi una hora, adaptó los capítulos del manga desde el 97 hasta el 101, por si es que quieren ir a verlo. Y bueno, antes de comenzar directamente con la review, les quiero dejar un mensaje especial de uno de mis personajes favoritos de este episodio. Hola amigos de Pokedra, yo soy Douma, la segunda luna, y hoy amanecí generoso, criaturitas. Y quiero decirles que si quieren ascender a los altos rangos, deben valorar la vida, y tendrán que beber de mi sangre, o me los comeré. Saludo a todos. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, primero que nada el capítulo nos pone en contexto para acordarnos que fue lo último que ocurrió en la temporada pasada, y de primera instancia vemos como Tanjiro, Nesuko, Zenitsu e Inosuke son encontrados por un Kakushi, ya que después de la tremenda batalla que tuvieron, estaban gravemente heridos. Por otro lado también tenemos una escena que se me hace muy importante, que es la del patrón explicándonos que hace más de 100 años que una luna superior no había sido asesinada, por lo que sin duda alguna este es un evento realmente resaltante, dándole la esperanza al patrón de que tal vez su generación es la elegida para acabar finalmente con la era de los demonios. Pero bueno, una vez planteado todo esto, ahora sí pasamos a una de las secuencias más brutales y épicas de todo el capítulo, y esta es la escena de la fortaleza dimensional infinita. Y bueno, algo que hay que mencionar es que la diferencia entre manga y anime respecto a esta escena es abismal, ya que directamente en el manga solo tenemos la presentación de Akasa para posteriormente pasar al encuentro de las lunas superiores, pero por el contrario en el anime se nos da una serie de escenas realmente brutales, en la que se nos muestra a detalle la fortaleza infinita, los movimientos que en esta ocurren, además de que también tenemos una escena de Akasa saltando por toda esta fortaleza y mostrándonos este espectacular escenario, dejándonos muy en claro que directamente esta se trata de una dimensión totalmente diferente a la que conocemos, por eso la inmensidad de la misma. Pero bueno, después de toda esta espectacular secuencia, finalmente llegamos a la reunión de las lunas superiores, donde se nos comienza a presentar a las lunas superiores que aún no conocemos, en este caso comenzando con Gyoko, posteriormente Hatengu, incluso también podemos observar a Nakime, la cual siempre está portando una biwa, y como veremos en toda esta escena, pues ella tiene la capacidad de manipular la fortaleza infinita, y todo lo que hay dentro de ella a su antojo. Posteriormente tenemos la presentación de Douma, el cual llega a abrazar a Akasa, aunque las cosas no terminan tan bien, y aquí conocemos un poco más de la relación de estos dos. Por último, pero no menos importante, también tenemos a Kokushibou, la luna superior número 1, que de primera instancia solo tenemos un pequeño vistazo. De esta manera, finalmente Musan da inicio a la reunión de las lunas superiores, informando que Gyutaro ha muerto, aunque supuestamente él dice que ya sabía que esto iba a ocurrir, debido a que Gyutaro todavía seguía manteniendo mucha humanidad dentro de él. Además de que Daki siempre lo estaba reteniendo, debido a que según Musan, si Gyutaro hubiera peleado él solo desde el principio, probablemente habría obtenido la victoria. Y bueno, la verdad es que esta situación sin duda es bastante interesante, ya que de acuerdo a la perspectiva de Musan, mientras más humanidad retengan sus lunas superiores, más débiles son, ya que para él la humanidad significa debilidad. De esta manera observamos cómo Douma se disculpa por todo esto, ya que como recordaremos, precisamente Douma en el pasado, fue quien eligió a Daki y Gyutaro como futuros demonios. De esta forma, vemos una de las escenas más brutales, con Musan totalmente furioso, rompiendo todo su laboratorio, y ejerciendo una presión realmente brutal a sus lunas superiores. La verdad es que los movimientos de cámara en cada escena de la fortaleza infinita son sencillamente épicos. Pero bueno, también en este escenario, Musan una vez más nos recalca sus dos objetivos principales en este punto. Número uno, encontrar la guarida del patrón para así exterminarlo, cosa que hasta el momento las lunas no han logrado. Y por otro lado, también localizar el lirio de la araña azul, lo que puede ser la clave para que Musan pueda eliminar su única debilidad, que es la luz solar. Lamentablemente para los demonios, hasta el momento, ninguno ha logrado obtener alguna pista al respecto. A excepción de Gyoko, el cual menciona que tiene información muy importante para Musan. Aunque este se molesta un poco, debido a que no quiere información que todavía no esté confirmada. Por lo que le pide a Gyoko que cuando le vaya a informar de algo, sea 100% real. De esta manera, es aquí cuando comienza la situación futura del arco, ya que Musan encomienda a Hatengu junto a Gyoko, para que vayan a investigar esa información que ha recolectado. Un detalle que me llamaba la atención de todo esto, es que Douma se ofrece a ir a la misión, pero debido a que Musan no se le ordenó a final de cuentas, esto no es posible. La verdad es que si Douma hubiera ido a esta misión, creo que el arco no hubiera durado tanto. Además de que probablemente habría sido el fin de nuestro prota. Pero bueno, Musan por alguna razón, no decidió utilizar todavía sus piezas más poderosas. Por otro lado, una de las escenas que más me impacta y me llama la atención, es cuando se establece la autoridad de las lunas superiores, número 1 y número 2 sobre Akasa. Ya que sí, para nosotros, uno de los villanos más imponentes de Kimetsu hasta el momento, era el propio Akasa. Pero el hecho de ver que tanto Kokushibo como Douma, están en un nivel por arriba de él, al grado de que incluso éste reconoce la superioridad de ambos, se me hace realmente impresionante. De hecho, algo que le mencionan a Akasa en este punto, es que si realmente quiere rebelarse en contra de sus superiores, tiene que retarlos en un duelo de sangre. Esto básicamente es una batalla entre lunas superiores, con lo cual es posible arrebatar el rango de una de ellas. Pero por obvias razones, Akasa todavía no está listo para lograrlo, a pesar de que a final de cuentas, sí menciona que su objetivo es derrotar a Kokushibo. Honestamente, este es uno de los mejores momentos de la luna superior número 1, ya que nos demuestra su inmensa presencia. Por otro lado, una vez que todas las lunas superiores se retiran de la fortaleza infinita, tenemos una escena muy interesante, ya que se nos muestra algo de información respecto a Douma la luna superior número 2, debido a que se menciona algo acerca de que tiene creyentes y seguidores. Así es, esta luna superior no es como todas las demás, pero bueno, todavía es pronto para saber más acerca de esta luna. Y bueno, ahora sí cambiamos totalmente de escenario, ya que después de terminar la reunión de lunas superiores, pasamos con una especie de escena bastante extraña, en donde se nos muestra al guerrero legendario Yorishi cargando a un niño, e encontrándose con Sumiyoshi, un personaje muy parecido a Tanjiro, aunque hasta el momento todavía no sabemos realmente cuál es su relación. De esta manera se nos cuenta que al parecer Yorishi salvó a Sumiyoshi, y es por eso que este le debe la vida. En esta conversación tenemos detalles muy interesantes sobre el futuro de la historia, ya que en primera se nos menciona que Yorishi tuvo problemas para encontrar un sucesor, es por eso que básicamente su poder y habilidades no pueden ser transmitidos a la siguiente generación. Por otro lado, también se nos muestra un aspecto muy importante de Yorishi para este punto, y es que él se siente completamente vacío, diciéndonos que número uno, es alguien que no pudo proteger lo que más quería, además de que tampoco pudo cumplir el objetivo para el cual nació. Así es, es básicamente alguien que no pudo lograr nada de lo que deseaba. Y bueno, sin duda alguna, a pesar de que todavía no conocemos el pasado de este personaje, nos deja bastante en claro que cuando sepamos la verdad nos va a hacer llorar. Pero bueno, de esta manera finalmente vemos como el flashback termina, con un Sumiyoshi bastante triste por la actitud de Yorishi. Hasta que finalmente vemos como al parecer todo esto era un sueño de Tanjiro, el cual finalmente despierta, ya que como recordaremos, las heridas que sufrió en la batalla anterior fueron realmente graves, siendo la primera en encontrarse a Tanjiro la mismísima Kanao. La verdad es que me encanta que precisamente haya sido Kanao la que estaba cuidando a Tanjiro durante todo este tiempo, ya que algo importante que se nos diste es que Tanjiro estuvo en coma durante dos meses. Por otro lado también tenemos la presentación de un personaje muy interesante llamado Gotou, el cual es un Kakushin, siendo estos una especie de ayudantes de los cazadores de demonios que se encargan de los primeros auxilios y de otras tareas importantes en esta organización, aunque directamente no son peleadores. Pero bueno, se nos dice que este Kakushin llamado Gotou ha estado en contacto con Tanjiro en múltiples ocasiones, siendo él el que estaba en la reunión de Tanjiro con los pilares, además de que también fue él el que los encontró después de la batalla con la sexta luna superior. De esta manera Gotou al parecer se ha encariñado de Tanjiro y los demás, y de hecho una de las mejores escenas del episodio es cuando Gotou se molesta con Kanao por no haberle avisado a todos que Tanjiro ya había despertado, ya que sin duda alguna todos están preocupados por esto. De esta manera una vez que finalmente todos se enteran, Tanjiro rápidamente pregunta con respecto a Zenitsu e Inosuke, y qué es lo que ha pasado con ellos. La verdad es que en este punto tratan de asustarnos con respecto a Inosuke, pero a final de cuentas este sigue con vida, y había estado en el techo todo este tiempo por lo que Tanjiro logra verlo. Platicándonos en este momento que la resistencia de Inosuke es realmente brutal, y que a pesar de sus heridas este logró sobrevivir, llegando a la conclusión de que Inosuke es inmortal. Así es, creo que siempre lo supimos, pero con esto ya está confirmado, Inosuke nunca va a morir, o al menos eso esperamos. Pero bueno, hasta aquí todo va de acuerdo al manga, hasta que Kanao grita con respecto a que dejen dormir a Tanjiro, debido a que una vez más se ha vuelto a dormir. En este momento tenemos algunos agregados por parte del anime, de primera instancia observamos al gato de Tamayo, el cual al parecer junto a ella también estaban muy preocupados por la condición de Tanjiro actual, al grado de que al parecer estaban investigando a cada momento para ver cuando Tanjiro se recuperaba. Un momento bastante lindo que nos recuerda que Tamayo sigue siendo aliada de Tanjiro hasta este momento. De esta manera finalmente vemos la recuperación de Tanjiro, para después ver otro agregado por parte del anime que es la misión de Zenitsu, ya que se nos había dicho que este personaje no sufrió tantos daños como Tanjiro e Inosuke, por lo que pudo comenzar sus misiones antes que ellos. Es por eso que para este punto se encontraba en una misión. Y bueno, la verdad es que esta escena, como dije, es totalmente agregada del anime, porque en el manga Zenitsu lamentablemente no aparece. A mi parecer simplemente lo agregaron pues para que la gente vea a Zenitsu y se acuerde de él, porque en todo el arco no lo vamos a volver a ver. Así que tomen estas escenas con cariño, por favor. Pero bueno, ahora sí pasamos con lo interesante, ya que finalmente Tanjiro se percata de que no le han hecho otra espada después de que rompió la suya, y al recibir las cartas de Haganezuka, se percata de que este nunca le va a volver a hacer otra espada. De esta manera le sugieran a Tanjiro que lo mejor sería dirigirse a la aldea de los herreros, para que pueda hablar con él y contarle la situación. De esta manera finalmente Tanjiro parte hacia la aldea, explicándonos que los Kakushin serán los encargados de llevarlo a ese lugar, ya que este es un lugar muy importante para los cazadores de demonios, debido a que aquí se fabrican las espadas Nishirin, con las cuales los cazadores pueden pelear contra los demonios, y si esta aldea llegara a ser descubierta, sería un golpe terrible para los cazadores de demonios. Es por eso que al parecer existe un sistema muy complejo para llegar a la aldea de los herreros, en la cual aquellos que van están completamente ciegos y no pueden detectar la ruta, mientras que los Kakushin que llevan a aquellos cazadores, tienen que irse intercambiando cada cierto tiempo, y de hecho ni ellos mismos saben dónde está la ubicación correcta, ya que al parecer la clave de todos son los cuervos, los cuales los guían al siguiente lugar, siendo una estructura bastante compleja para alcanzar esta ubicación. Un detalle muy interesante es que en el manga se nos dice que Tanjiro le agradeció a todos y cada uno de los Kakushin que tenían que llevarlo, por lo que a final de cuentas todos ellos se sentían muy extraños por encontrarse con un chico tan amable. Por otro lado también se nos dice que a pesar de que encontrar la aldea de los herreros es complicado, aún es más complicado encontrar la guarida principal del patrón, ya que obviamente este es uno de los puntos más importantes para los cazadores. De esta manera finalmente Tanjiro llega a la aldea de los herreros, mostrándonos unos paneles muy impresionantes sobre esta ciudad, para que ahora sí finalmente lleguemos a la escena que todos estábamos esperando, así es, ya que Tanjiro se percata de que hay aguas termales en esta aldea, y finalmente vemos la presentación de Mitsuri en las aguas termales, y si me lo preguntan a mí la introducción fue completamente perfecta. Primero tenemos una escena a espaldas de la waifu suprema y después de frente, la verdad es que sin duda alguna para mí la adaptación fue increíble, y solo con esto ya valió la pena toda la temporada, pero bueno claramente no es lo único que tendremos de Mitsuri en este episodio, ya que ahora sí continuando con la situación, observamos como Tanjiro finalmente se encuentra con el líder de la aldea de los herreros, llevándose bastante bien con él ya que sabemos que Tanjiro es muy respetuoso, además de que se nos informa que los herreros están molestos con Haganezuka, ya que es su deber crear espadas fuertes para los cazadores de demonios, por lo que no culpan a Tanjiro de que se haya roto la espada, sino que más bien lo culpan a él, y al parecer le van a dar un duro castigo. Pero bueno después de esto tenemos otra serie de escenas completamente originales del anime, donde vemos a Tanjiro caminando por la aldea, y mostrándonos parte del proceso de la fabricación de las espadas Nishirin. Como dije estos paneles no están en el manga, pero la verdad es que ayudan muchísimo a que sintamos esta aldea con mucho más vida. De esta manera a una vez más tenemos ahora a Mitsuri, la cual comienza a correr hacia Tanjiro, y Tanjiro se percata de dos grandes razones por las que tiene que ponerse nervioso. Así que como todo caballero que se respeta, le dice a Mitsuri que tiene que tener cuidado, ya que podría ocurrir un accidente. De esta manera Mitsuri le explica que la razón por la que estaba alterada, es porque al parecer un tipo no le contestó de manera correcta en las aguas termales, a pesar de que ella era un pilar. Pero bueno a pesar de su tristeza, Tanjiro simplemente le dice que la cena estará lista pronto, y ella se pone extremadamente feliz, ya que si le encanta la comida. Por otro lado ahora si finalmente tenemos el encuentro de Tanjiro con Genja, algo que es bastante importante, ya que para los que no lo sepan, Genja va a tener mucho protagonismo en este arco. De hecho algo que hay que recordar, es precisamente este diente que Genja ha perdido, y que Tanjiro se encontró, ya que será parte importante para la habilidad que nos van a mostrar después. De esta manera vemos que la relación de Tanjiro y Genja, no es nada buena, por lo que a final de cuentas Tanjiro se queda en las aguas termales solo con Nezuko, dándonos una de las escenas más espectaculares del capítulo, donde realmente se ve representado tal cual el arte de Hotoge. Pero bueno ahora finalmente Tanjiro va a cenar junto a Mitsuri, observando como esta ha comido muchísimo, y dejándonos muy en claro que al parecer su capacidad para comer es realmente impresionante, cosa que también deja impactado al propio Tanjiro. En esta escena comentan un poco acerca de Genja, y se nos dice que al parecer él es el hermano del Pilar del Viento, aunque este directamente niega tener un hermano, por lo que al parecer la relación de estos dos no es muy buena. Por otro lado siguiendo la conversación entre Tanjiro y Mitsuri, se nos revela algo muy importante, y esta es la razón por la que Mitsuri se convirtió en un cazador de demonios, siendo que al parecer su motivación es encontrar un hombre para casarse. Así es sorprendentemente Mitsuri es de los pocos cazadores de demonios, que no se unió a ellos porque perdió a alguien de su familia por culpa de los demonios, ya que esta suele ser la motivación habitual. Pero bueno siguiendo con aspectos importantes de la conversación, otro punto que es realmente resaltante, es cuando Mitsuri le dice a Tanjiro que gracias al combate con la sexta luna superior, ha ganado una experiencia realmente invaluable, lo cual equivale a 5 o 10 años de puro entrenamiento, ya que el hecho de enfrentar a una luna superior, es algo que incluso algunos pilares no han logrado. Pero bueno esto simplemente es muy importante, para que se nos deje en claro el nivel que tendrá Tanjiro de aquí en adelante. Por otro lado algo que me encanta, es que Tanjiro declara que se va a esforzar para derrotar a Musan, cosa que hace que la propia Mitsuri se sonroje y medio se enamore de él, pero esto no es todo, ya que también la Kakushin que se encontraba detrás de ella, queda completamente flechada, por lo que sin duda alguna Tanjiro es todo un galán. De esta forma observamos como Mitsuri no se queda atrás en cuanto a habilidades de seducción, ya que le dice a Tanjiro que en esta aldea hay un arma secreta, y como tiene tiempo extra debería ir a buscarla, cosa que emociona muchísimo a Tanjiro al grado de que lo vemos sacar sangre por la nariz, por lo que si vemos que a pesar de la bondad de Tanjiro, este sigue siendo todo un hombre. Y bueno posterior a esto una vez más tenemos una cinemática de Tanjiro relajándose y desayunando, que no está en el manga, son esos pequeños agregados del anime, que simplemente dan más contexto a la situación. Ya que ahora si regresando con Tanjiro observamos como este sale en búsqueda del arma que le dijo Mitsuri, para encontrarse con el pilar de la niebla Tokito, además de también ver frente a él a un pequeño herrero, mientras se percata que detrás de ellos hay alguien muy parecido a aquel personaje que vio en su sueño, lo cual deja completamente sorprendido a Tanjiro. Terminando de esta manera el episodio, aunque eso si tenemos una escena extra que la verdad me encantó, y es que justamente observamos que al parecer Inosuke llevaba un día en el techo de la habitación de Tanjiro, esperando que este despertara, hasta que finalmente se logró. La verdad es que esta escena me pareció completamente espectacular. Pero bueno de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen sus opiniones acerca de este episodio, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Alex Gamer, Irvin Sánchez, Roberto Carlos, Junito Furcal, Edgar Iván García, Leandro Valencia, Alex Pilo, Emanuel Castro, John Charlie, Alcojo Gamers, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.